Intensa movilización de vehículos de emergencia se registró esta mañana sobre la calle Paseo de Luz Laureles, en el fraccionamiento El Palomar del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Y es que dentro de una obra en construcción, cuando se encontraban realizando el colado, la estructura no soportó por lo que dos trabajadores cayeron, los cuales resultaron lesionados en estado regular, siendo rescatados de entre los escombros y trasladados a un puesto de socorros para recibir atención médica. A este lugar se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Verde de Zapopan, así como de Tlajomulco, elementos de protección civil y bomberos del estado, así como del citado municipio, además de policías municipales, quienes como primeros respondientes ya se hacen cargo de este servicio. Debido a esto, la obra tendrá que ser sancionada por no cumplir con los lineamientos de seguridad. Recuerda abrirle el paso a las unidades de emergencia, reportó para tráfico ZMG desde el lugar de los hechos. Rafael de la Torre. Gracias. 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 Gracias.